Para cambiar la realidad, no es cuestión de voluntad, sino de determinación. Tú eres el único problema que puedes tener para que esto suceda a tu manera, como el co-creador que eres, y también eres la única solución. Vida Factory Tenemos mal conceptualizada la idea, de que podemos cambiar, modificar, moldear la realidad. Inmediatamente, cuando pensamos en ello, creemos que es magia, y que todo va a suceder por espontaneidad. Como si tuviéramos la fe que se requiere, para afirmar que así es. Pero pienso, que si modificamos esta idea, la cual no es una locura, y estoy seguro que tienes por lo menos una historia, de que así es, sabes que es posible. Las cosas, acontecimientos, situaciones y personas se muestran ante nosotros, como parte de nuestro entorno, siendo uno con todo ello, para siempre reconocer quienes somos y quienes decidimos ser. Ese poder, absolutamente siempre va a estar presente en nosotros, aquí y ahora. Lo que nos cuesta entender, es que si tenemos ese poder, ¿por qué nos pasan situaciones, tan incómodas, desgarradoras, dolorosas y accidentes, que definitivamente de otra forma consciente, no estaríamos dispuestos a aceptar? Pero inconscientemente, es en donde estamos, hechos añicos, y más expuestos, a lo destructivo, que a lo constructivo, y por ello suceden. Pero cada una de las situaciones que acontecen, te recuerdo, son oportunidades para elegir, quién eres, y quién decides ser, y tu conexión con la fuente, determina el cambio, de la realidad. Vamos a poner un ejemplo, mira la imagen, y tu primer pensamiento, plásmalo en la caja de comentarios, y ve como todos y cada uno de nosotros, tenemos una percepción diferente, de acuerdo a nuestra conexión interior, que está integrada a la fuente, de donde más nos alimentamos, para designar lo que somos, o como vemos las cosas, y es por ello, que hay que tener cuidado también de nosotros mismos, porque resultamos ser engañosos, en nuestra manera de percibir. Nuestro falso ser, sabe, de qué pie cojeamos, y por ende, a qué idea, es más factible acceder, para generar más, y más de lo mismo. Pero, ¿qué te parece, si a partir de este momento, aquí y ahora, te liberas de todo juicio, y te declaras un incompetente para juzgar, etiquetar, y destruir, y tomas el control, de lo que puedes pensar, con respecto a lo que sea? No importa nada, solo quién eres, y a qué fuente, estás conectado, y para ello, el amor, siempre es la respuesta. Cualquier cosa, por más dolorosa, abominable, o aberrante, siempre se puede ver, de una manera distinta. Y es entonces, cuando tienes el poder de cambiar la realidad, como el co-creador que eres, en cierta medida. Sí, eres tú, el creador, pero aceptar que no tienes el control de nada externo a ti, y que solo puedes tener absoluto control, de lo que piensas, dices, y haces por ti mismo, te hace, un ser sumamente poderoso. El amor, no es solo una emoción, o un sentimiento, que te hace creer, que todo es color de rosa. Elimina esta creencia limitante, e imagina más, con respecto a la idea, que tienes sobre él. Porque el amor, está en todo, y su fuente, eres tú. Y para ello, se requiere una confianza determinante en sí mismo, para lograr aceptarlo, como una realidad personal. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en ello radica la paz, de la conciencia superior. Todo lo mundano, material, y físico, es una linda y hermosa ilusión. Tu esencia, es eterna, verdadera y maravillosa. No esperes, hasta el día de tu trascendencia, para reconocerlo. Cambia tus ideas, tus pensamientos y tus acciones, y confirmarás por ti mismo, que tienes la capacidad de modificar, y moldear la realidad a tu antojo. Porque tú, querido, eres lo único real, y extraordinario, que pueda, haber sido creado, en todo, el universo. No importa en absoluto lo que los demás crean, importa lo que tú sabes, si tienes determinación en cambiar tu estilo de vida, estás, del otro lado. El reino, está perfectamente unido, y perfectamente protegido. El falso ser, no prevalecerá, en contra de él. Amen, amen, amen. Tú puedes hacer lo que te plazca, para deslumbrar con tu brillo. ¿Acaso, no estás cansado, de sobrevivir? Una nueva vida, te espera. Solo reconoce quién eres, y déjate de joderte, a ti mismo. Es tu momento, y no me sueltes, que yo, no lo voy a hacer. Gracias, por estar a mi lado. Te amo, porque me amo, y no tengo nada, y estoy inspirado por todo, lo que está por venir, ahora. Kun Yuan Ling Tong. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!